¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vinimos hasta el Club CEPRON para ver cómo se están preparando los distintos palistas para lo que va a ser la regata internacional del Río Negro, una de las competencias más importantes que tiene la República Argentina en relación a este deporte. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Preparándose para el fin de semana? Sí, sí, ahora faltan dos días, poco ya, y bueno, estamos más preparados que nunca. Con un poquito de ansia por empezar. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre esta regata internacional, que no es la primera vez que la corres? Mirá, esta es la tercera vez consecutiva que la corro y la verdad que es, bueno, es una sensación particular porque es una experiencia que todo palista quiere experimentar y la verdad que muy contento acá por también empezar a compartir esta nueva experiencia con Marco, que es mi nuevo compañero y la verdad que con muchas ganas. y bueno, nos entrenamos muchos meses ya para esta competencia, así que medio que es ponerle la frutilla al postre. Vos sos un palista ejemplo, sos un palista especial, contanos. Sí, bueno, yo empecé hace tres años con esta actividad, yo me falta la pierna y la verdad que no es un impedimento para hacer cualquier actividad, así que encontré en el canotaje una posibilidad para, bueno, para demostrar que no hay obstáculos, no hay límites y que, bueno, todo lo que nos propongamos lo podemos cumplir. ¿Cómo andamos, Marco? Bien, Walter, acá estamos, contento. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento para correr una regata como la de Río Negro? Y lleva todo un año de preparación, sí, un entrenamiento muy fuerte, sobre todo en los últimos meses, pero es un trabajo de día a día que venimos haciendo ya hace cuatro años, también es mi tercer regata, tuvimos el gusto de poder ganar una regata en travesía mixto con mi compañera Andrea Orellana y hoy compartiendo y cambiando de categoría, cambiando de bote con Mariano, que me invitó a correr con él y la verdad es que es un bote que nos navega bien, lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo y nos navega bastante bien, así que contentos. Esta edición cuenta con 307 palistas inscriptos en 193 botes, lo que es un nuevo récord para esta competencia. Obviamente, la mayoría son argentinos, pero también hay de otros países suramericanos e inclusive de Europa. Entre los nombres destacados para esta edición están inscriptos Labrín, Balboa, Coyueque, Basualto, Gauna, entre otros. La primera etapa se larga el sábado en la isla Jordán, une Cipoletti con General Roca, la segunda Roca con Ingeniero Huergo y así hasta el sábado 15 que llegan a Viedma completando la séptima etapa de esta nueva edición de la regata del Río Negro.